Después los hemos convocado para, más allá que ya salió en el diario Noticias, para contarle a la comunidad de Pehuajó la muy buena noticia que tenemos. Después Hilda va a dar especificaciones del caso, pero bueno, el tema es que hace tres años o dos años y medio, cuando vino debido y sabiendo todo el mundo que somos parte del proyecto nacional y provincial, tenemos una nueva escuela para Pehuajó, que está licitada, que es una escuela secundaria, que va a ir en de Anfunes al lado de la 502, que lo considero como algo importantísimo, como algo clave, porque teníamos tres escuelas, creo que teníamos una escuela y un jardín pedidos y nos salió esta escuela, que por suerte, después de la reunión con Debido, esto se aceleró muchísimo, que forma parte del proyecto nacional de las mil escuelas, pero creo que ya vamos por 1.200 y que bueno, que es importante que la comunidad se entere porque uno a veces, sin mucho conocimiento, ve a padres haciendo cola en las escuelas y entonces, más allá que la matrícula estaba, uno dice, bueno, se necesitan nuevos edificios y esto lo considero como algo fundamental, lo considero como una gestión más, pero como una gestión clave, porque cuando más educación y más cultura tenga nuestra gente, mejor vamos a estar, mejor vamos a aceptar la diversidad y mejor desarrollo vamos a tener. Así que no tengo noción de cuánto hace que no se hacía una escuela de estas características en Pehuajó, pero bueno, le vuelvo a repetir a la comunidad que es una muy buena noticia y voy a dejar a Hilda para que dé más explicaciones técnicas, más allá de las gestiones que uno hace, que a veces las hace con consejo escolar, porque obvio que trabajamos juntos y el beneficio que es esto para Pehuajó, creo que es la persona idónea para que dé más especificaciones del tema. Buen día a todos. Bueno, esto nosotros, desde que comenzó la gestión de este consejo escolar, hemos estado luchando por esta escuela, siempre considerándola una gran necesidad porque funciona en el edificio de la escuela número 13, en el turno vespertino y en el turno de la noche, y la SB1 en el turno de la mañana. Quitando el espacio a la escuela 13, que es una escuela que tiene una gran barriada alrededor y muchas veces hace falta más espacio para la matrícula de la escuela primaria. A partir de la ley en donde se hace la enseñanza secundaria obligatoria, eso se agravó. O sea, en Pehuajó no tenemos, no nos alcanza con las dos escuelas públicas secundarias que tenemos grandes, que son la escuela normal y el colegio nacional, para brindarle a los chicos un espacio en el turno diurno, es decir, a la mañana y a la tarde, para poder asistir a toda la matrícula de los chicos que egresan de la escuela primaria. Entonces, esto era lo que nos preocupaba y a partir de ahora, de tener este nuevo establecimiento, los chicos van a tener esa posibilidad. Por eso lo consideramos tan importante, aparte de tener una escuela nueva. Señora, usted mencionaba, bueno, el gran crecimiento demográfico hace que la matrícula vaya aumentando año tras año, lo que me hace suponer que esta nueva escuela va a estar pensada para cubrir un futuro bastante importante. Sí, la escuela en realidad está planeada para media manzana. No sé con cuántas aulas vendrá el proyecto, pero estaba, originalmente era de seis aulas, pero seis aulas en cuatro turnos es una matrícula importante. Igual hay que seguir peleando por las escuelas secundarias porque al ser, vuelvo a insistir, la enseñanza secundaria obligatoria, necesitamos tantas secundarias como primarias. Eso es una realidad, es decir, todos los chicos que salen de la primaria tienen que ir a la secundaria, todos. Por lo tanto, necesitamos la misma cantidad de escuelas secundarias que de primarias. Más o menos ya se tiene idea del comienzo de la obra, en qué fecha estaría estipulada. Está el aviso de licitación en el diario, es para fines de agosto. 26 de agosto. Claro. Fines de agosto la licitación. Así que eso se hace en Nación directamente, por el Consejo Escolar en este caso no administra, sino que se administra directamente desde Nación. ¿Tiene algún plazo de finalización la obra? No, eso todavía no lo conozco. No, eso no lo conozco. Pero bueno, y también tenemos gestionado el Jardín 911. Bueno, a partir de ahora nosotros teníamos un orden de prioridad con la UGD, que era en primer lugar la construcción del edificio Delta 205. Ahora vamos por el 916, el Jardín del Barrio Cerrito. Es decir, que todas estas veces también se pide, el otro día Pablo llevó una nota de vida y nosotros creemos que, aparte de las gestiones que nosotros realizamos en La Plata, la unidad ejecutora, todo este tiempo, porque la unidad ejecutora a través de Nación, la unidad ejecutora provincial, es la que se ocupa de los edificios nuevos. Infraestructura de la provincia de Buenos Aires hace refacciones únicamente. Los edificios nuevos se gestionan por la unidad ejecutora, que es la mano, digamos, de Nación en la provincia. Entonces, la nota que llevó Pablo era en este orden de prioridad. En primer lugar la 205, en segundo lugar el 916 del Barrio Cerrito, en tercer lugar el 911, que es el jardincito que está cerca de la Escuela 48. Y después vamos a continuar con el 913 para completar la manzana en donde se va a construir la 205, que es el jardincito que está en el barrio 50 viviendas. Esos son los edificios de enseñanza obligatoria que nos hacen falta. Después hacen falta otros de enseñanza no obligatoria, pero de enseñanza obligatoria esos son los más importantes que hacen falta. Quería agregar que, por supuesto, que como siempre, y para que no me aparten del Gobierno Nacional, le agradezco a Debido y por supuesto le agradezco a la señora Presidenta, porque Debido, más allá de la jerarquía que tiene, es un empleado de la señora Presidenta, le agradezco a Cristina Fernández de Kirchner todo lo que le brinda a Pehuajó, todo lo que colabora y la recepción que tengo cuando voy con todos los ministros. Por eso, cuando dicen que soy un... Algunos dicen no porque votaría zurro, pero no votaría. No, yo les pido que no es así, que no me separen. Que no me separen porque yo soy kirchnerista y soy parte del proyecto del Gobierno Nacional. No me gusta que me separen, me gusta estar junto, porque es lo que soy.